de la inflación, advierte el Ministerio de Transporte. La Fiscalía General adelanta allanamientos en las oficinas de Reficar en Bogotá y Cartagena. Oleoducto Cañol y Moncoveñas nuevamente fuera de servicio por dos atentados del ELN. El presidente Barack Obama presenta su presupuesto al Congreso de Estados Unidos que incluye 450 millones de dólares, entre los que están en un incremento en la ayuda para la lucha antinarcóticos y el apoyo militar. Colombia requiere de una reforma tributaria estructural de manera urgente con el fin de garantizar los programas sociales del gobierno. Luego del fallo de la Corte Constitucional proponen más guardabosques como medida alternativa para campesinos que habitan en zonas de Páramo. Alcalde Enrique Peñalosa deberá invertir 1.5 billones de pesos del presupuesto de la ciudad para acabar las obras que no realizó la administración de Gustavo Petro. La canciller María Ángela Holguín dice que el gobierno no puede permitir un niño más muerto en Aguajira. ¿Son útiles microciclos que Pekerman reiniciará con la selección Colombia? Mames seguirá como titular por recaída de Bale en su lesión. Todos los titulares del Santa Fe juegan contra Oriente el jueves en Bogotá. Vestida de novia, la reina del carnaval de Barranquilla, Marcela García Caballero, despide una nueva edición del festival y a su eterno amor, Joselito. Al final de la emisión los espero desde Currán, Barabella, con los desfiles que clausuraron esta gran fiesta. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. La tortura china de una estación de radio. Dos, carta del expresidente de la ANDI, Fabio Echeverry, donde corrige lo incorregible. Tres, la matrona del Estado se somete a una lipoescultura. Uno, dos y tres al cierre. Buenas noches. La ministra de Transporte, Natalia Bello, acaba de lograr un acuerdo con los gremios de transporte y de propietarios de vehículos sobre la polémica tabla de avalúos de los carros que rige para todo el país. Ningún avalúo se ajustará por encima del 6,7 por ciento. El anuncio será oficial en las próximas horas. Como medida para evitar un alza exagerada en el impuesto que deberán asumir los propietarios de vehículos, la ministra de Transporte confirmó que el avalúo comercial de los carros con el que se fija este impuesto para este año no podrá superar el 6,77 por ciento correspondiente a la inflación. La base grave sobre la cual se liquida el impuesto no va a ser superior al 6,7 por ciento. Y eso es una tarea que nosotros tenemos que hacer, por eso necesito unos días. El ministerio aclaró que de los 5,5 millones de vehículos que pagan este impuesto, solo el 38 por ciento tendrán un aumento en su avalúo, cuyo tope será la inflación del 2015. El impacto que estamos generando es un impacto alto, siempre dos millones de vehículos, es un impacto importante. Para los gremios del transporte y propietarios de vehículos, la medida genera tranquilidad a los usuarios. Para que todos aquellos que le llegaran impuestos absurdos del 50 al 80 por ciento puedan ir teniendo la tranquilidad. La ministra también defendió el desempeño de la empresa Datasoft, encargada de realizar el avalúo de los vehículos. Todos los requisitos que el ministerio pidió dentro del proceso fueron cumplidos. El ministerio anunció que en los próximos días se entregará de manera oportuna el ajuste en estos avalúos a las secretarías de Hacienda para la facturación del impuesto. A esta hora, la Fiscalía General adelanta un allanamiento en las oficinas de la refinería de Cartagena, dentro de las investigaciones que se adelantan por los presuntos sobrecostos para la ampliación de la planta de Mamonal en el departamento de Bolívar. 19 investigadores del CTE de la Fiscalía en Bogotá y 21 en la ciudad de Cartagena adelantan los allanamientos que buscan establecer si se presentaron sobrecostos en la ampliación de la refinería. Los 40 funcionarios del CTE de la Fiscalía General iniciaron los allanamientos simultáneos sobre las 4 de la tarde. Una de las diligencias se adelanta en las oficinas de Reficar, ubicadas en la carrera 14 con calle 85 en el norte de Bogotá, y la otra en las oficinas de la planta de la refinería en Cartagena. Los investigadores en los allanamientos revisan minuciosamente computadores, discos duros e información relacionada con los contratos para la modernización de dicha refinería. También se revisan correos electrónicos, la contabilidad y el estado financiero de la firma, con el fin de establecer si se presentaron irregularidades y sobrecostos en varios de los contratos, que según denuncia de la Contraloría General, supera los 4 mil millones de dólares. Los allanamientos autorizados por un juez de la República continuarán en las próximas horas. La escalada violenta del ELN tuvo como blanco el oleoducto Cañolimón Coveñas, dinamitado en los departamentos de Arauca y Boyacá. Los ataques obligaron a la suspensión del bombeo de crudo desde los campos de Ecopetrol en el oriente del país. Los ataques al tubo petrolero ocurrieron en Arauquita, Arauca y Cubará, Boyacá. Las cuales ya están siendo atendidas, ya están las tropas allí, están los puntos asegurados. Ecopetrol inició las labores de recuperación de la tubería para reactivar el bombeo y evitar pérdidas mayores. En Remedios y Segovia, Antioquia, el ejército adelanta una fuerte operación para lograr el rescate del cabo Jair Villar, secuestrado por el ELN. Según el comandante del ejército, los hechos recientes obedecen a conmemoraciones de aniversarios importantes para esa guerrilla. Máxima alerta quiere decir que todas las unidades en las zonas que he mencionado, con retenes, con planes de control, con requisas, con inteligencia, con reconocimientos que nos permiten a nosotros poder anticiparnos y poder neutralizar una acción del ELN. Cinco de los líderes más importantes del ELN murieron en febrero de diferentes años. El presidente Barack Obama presentó hoy su presupuesto para el año fiscal 2017. En el documento radicado en el Congreso se destinan 450 millones de dólares para la nueva iniciativa denominada Paz Colombia. El documento de justificación para el año fiscal 2017 de 210 páginas destaca que cerca de 390 millones de dólares para Colombia están incluidos en el presupuesto del Departamento de Estado y otros programas de asistencia humanitaria y 60 millones provendrán del Departamento de Defensa. El mayor aumento en el nuevo modelo de asistencia para Colombia aparece en el Fondo de Apoyo Económico, donde el gobierno Obama pide 187,3 millones de dólares para 2017, 54 millones de dólares más comparados con los 133 del año anterior. Llama la atención que en este presupuesto Obama hizo un aumento en la lucha contra las drogas y el apoyo militar. Para la lucha contra el narcotráfico pide 143 millones de dólares para 2017, casi 8 millones de dólares más comparados con los 135,1 millones del presupuesto anterior. Y el rubro de financiamiento militar extranjero adjudica para Colombia 38 millones 525 mil dólares, comparados con los 27 millones del anterior. Igualmente, el presupuesto de Obama destinará 21 millones de dólares para el desminado y otros 1,4 millones de dólares para educación militar. El documento pasa ahora a manos del Congreso que el año pasado aprobó 310 millones de dólares de ayuda para nuestro país. Esta misma noche, los líderes republicano y demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense expresaron en una resolución su apoyo al gobierno de Colombia y al proceso de paz y confirmaron su compromiso de seguir trabajando en sociedad entre Estados Unidos y nuestro país. El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Héctor Ebalistrero, señaló que quedan tramos delicados y cruciales por recorrer en el proceso de paz, pero destacó que el gobierno y las FARC hayan logrado acuerdos fundamentales en temas de alta complejidad, venciendo dificultades que parecían casi insuperables. El nuncio apostólico también hizo un llamado para que este año Colombia esté más unida en la consecución de la paz. Ciertamente quedan todavía tramos delicados y cruciales por recorrer. Sin embargo, gracias a su liderazgo y al apoyo internacional, se han logrado acuerdos fundamentales y sobre temas de alta complejidad, venciendo dificultades que parecían casi insuperables. El nuncio apostólico del Vaticano asegura que la comunidad internacional reitera su compromiso para ayudar a financiar el postconflicto en Colombia. Que desean contribuir según sus capacidades, de manera que la escasez de recursos no favorezca la ilegalidad y la violencia, las cuales pondrían en peligro la paz misma. Durante el saludo que el presidente le da al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, reiteró que el plebiscito es el mecanismo de refrendación del acuerdo final con las FARC. Tendrá toda la legitimidad a través del plebiscito que convocaremos para que sea el pueblo, el pueblo, el que tenga la última palabra, el que decida. El mandatario agradeció a la comunidad internacional por el entusiasmo brindado a los esfuerzos para lograr la paz en Colombia. El gobierno buscará que con incentivos tributarios los grandes empresarios inviertan en zonas de conflicto. Así lo hizo saber el ministro del postconflicto, Rafael Pardo, a los integrantes de las comisiones de paz del Congreso. Aunque el gobierno no se compromete con una cifra para implementar los acuerdos de paz, sí buscará que los grandes empresarios inviertan en zonas afectadas por el conflicto armado. Nosotros estamos trabajando en la idea más de estímulos tributarios que de nuevos impuestos. O sea, estímulos tributarios para que empresas puedan contratar personas en zonas en las cuales no hay contratación formal de personas por parte de empresas de las grandes ciudades. A los 90 billones de pesos que costaría el postconflicto se busca adicionar un punto del Producto Interno Bruto durante dos años. Vamos a hacer, por supuesto, repito, un trabajo mancomunado para que en esta oportunidad, tanto con Planeación como con el Ministerio del Postconflicto, haya unas cuentas que sean las que se ajusten a una verdadera aplicación de los acuerdos. La Comisión de Paz realizará ocho foros en varias regiones del país para conocer la realidad de la inversión en el postconflicto. Pues en esa misma reunión de la Comisión de Paz, dos de sus integrantes, Ángela María Robledo y Jaime Lozada, se enfrentaron por las llamadas zonas de concentración para las FARC. El enfrentamiento se presentó entre los representantes Jaime Lozada, conservador del Departamento de Luila, y Ángela María Robledo, del Partido Verde. Yo como representante a la Cámara, vuelvo y les digo, y como víctima de las FARC, yo estuve tres años secuestrado, mi padre fue asesinado por las FARC, mi madre estuvo ocho años secuestrada, mi hermano estuvo tres años secuestrado, por supuesto que no quiero que haya zonas de concentración en el Departamento de Luila para la guerrilla de las FARC. Si la doctora Ángela Robledo se molestó un poco por mi pregunta, si estamos en una Comisión de Paz, yo creo que las preguntas se deben respetar. Respeto su dolor y respeto su exigencia, pero nosotros en territorio hemos escuchado otras perspectivas y otras solicitudes de la gente. Varios gobernadores también han mostrado su preocupación por la ubicación de las zonas de concentración de las FARC. La guerrilla de las FARC pedirá perdón público por la masacre de La Chinita en la que murieron 35 personas, muchas de ellas después de abandonar las armas del EPL en 1994. La información fue confirmada por voceros de la guerrilla en Cuba después de acercamientos con las víctimas que están solicitando verdad y reparación. Se espera que el acto de perdón se realice en un barrio popular de apartado Antioquia, donde ocurrieron los hechos. La canciller María Ángela Urguín anunció que el gobierno no puede permitir más muertes de niños por desnutrición y anunció para mañana la realización de una mesa de discusión por el agua y la vida en La Guajira. Al término de su reunión con el canciller de Emiratos Árabes, la ministra dijo que el gobierno desde hace mucho tiempo viene trabajando por esta región del país, pero la infraestructura hace complejo para atender a toda la población que está dispersa en 8 mil kilómetros cuadrados. Dijo además que este trabajo también es del gobierno regional y local. Un niño que muere en La Guajira es una tragedia, es algo que el gobierno nacional no se puede permitir. Venimos trabajando todas las entidades mancomunadamente para poder darle respuesta a esta situación. Mañana el presidente Santos encabezará en la casa de Nariño una mesa de trabajo donde abordarán temas como salud, agua potable, seguridad alimentaria y atención a la infancia en el departamento de La Guajira. Los voceros de las FARC en La Habana empezaron a socializar con diferentes líderes políticos los alcances de los acuerdos de paz que están próximos a firmar con el gobierno nacional. En las últimas horas recibieron a la presidenta del Polo Democrático, Clara López. Alias Iván Márquez, jefe del equipo negociador de La Guerrilla, reveló una fotografía junto a la excandidata presidencial. Horas antes dialogaron con el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Un juez de Bogotá negó la solicitud de libertad del promotor del fondo premium, Víctor Maldonado. Según el despacho, la defensa de Maldonado no argumentó las razones por las cuales el empresario debería quedar en libertad, a pesar de que es investigado por delitos graves como concierto para delinquir, estafa agravada, captación masiva de dinero, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Maldonado, quien fue extraditado desde España hacia Colombia en noviembre del año pasado, continuará privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Cerca de un billón y medio de pesos tendrá que destinar el Instituto de Desarrollo Urbano para terminar las obras que no logró acabar la administración del exalcalde Gustavo Petro. Informes obtenidos por CEMEI revelan que hay 14 obras que están en veremos y otras están abandonadas desde hace seis meses. Según el concejal Rolando González, en algunos sitios solo se ha ejecutado el 5% de los trabajos. La ampliación de la calle 153 entre carreras séptima y novena, presupuestada en 8.900 millones de pesos, está en el completo abandono. Es producto de nuestra idiosincrasia corrupta. La obra de la calle 153 debería estar entregada el próximo domingo, pero hasta el momento solo tiene un avance del 58%. Hace más de 15 días que no veo una persona acá trabajando. Pero esta es solo una de las 14 grandes obras de infraestructura vial que la administración Petro dejó suspendidas, abandonadas o con paupérrimos avances de ejecución. 14 obras que la pasada administración le dejó empeñada a la nueva administración y que nos va a costar cerca de 1.5 billones. Cinco vías deberán entregarse este año, una está suspendida, dos aplazadas para el 2017 y apenas seis comenzarán su construcción. El caso más inaudito continúa siendo el túnel de la calle 94 con avenida Necuece, que cumple más de tres años de trabajos y un costo que ya va en 157 mil millones de pesos. Está como plazo máximo de entrega junio del año 2018. Ya es justo que termina en una obra que creo que la habían de haber terminado hace como tres años, cuatro años atrás. El paquete de obras en el olvido lo completan la avenida Ciudad de Cali entre avenida Bosa y San Bernardino, que en un año y tres meses de obras solo ha avanzado el 4.7% y la avenida El Rincón, en Suba, con 6% de avance luego de 50 semanas de trabajos. Más de 30 fundaciones de residentes de los Cerros Orientales y Ambientalistas realizaron un plantón frente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca contra la construcción de viviendas ilegales en los Cerros Orientales de Bogotá. Con pancartas y arengas cerca de 200 personas exigieron que la autoridad ambiental frene la construcción de tres lujosas casas, avaluadas en más de 30 mil millones de pesos cada una, ubicadas en zona de reserva de los Cerros Orientales. Están adelantando unas construcciones ilegales completamente desproporcionadas que ponen en riesgo la reserva. Las viviendas fueron selladas en octubre de 2015 por la Alcaldía de Chapinero y la Secretaría de Ambiente en un operativo con la compañía del CTI, sin embargo se rompieron los sellos y continuó la obra. No tienen ni siquiera licencia de construcción, fueron ya selladas por la Alcaldía Local de Chapinero. La autoridad ambiental determinó que la ilegalidad de las viviendas llega a tal punto que incluso la quebrada de Rosales fue desviada para crear un lago artificial. El director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, Néstor Franco, aseguró que el fallo de la Corte Constitucional que cierra la puerta a la minería en los páramos debe acompañarse de medidas alternativas para que los campesinos fortalezcan la figura de guardabosques. Son en total 118 mil hectáreas en páramos las que, aunque cuentan con títulos mineros, no podrán ser explotadas después del fallo de la Corte Constitucional. En total se concedieron, antes del 2010, 448 títulos, de los cuales 173 estaban en etapa de explotación. El pago por servicios ambientales, que es un instrumento económico que quedó contemplado en el Plan de Desarrollo, es un instrumento que necesitamos estructurar de manera adecuada y garantizar de que con él el campesino que está en páramos se sienta tranquilo frente a sus necesidades cotidianas y que al estar tranquilo frente a ello pueda garantizarnos convertirse en un guardabosque o en un guardapáramos. La actividad minera se llegó a extender en 26 páramos, entre los más importantes están Santo Urbán, Chingaza, Patascoy, Pizba y Los Nevados. El 50% de los títulos los concentran tres empresas mineras. Cinco consorcios serán los encargados de construir y mejorar 2.200 aulas educativas para implementar el Plan de Jornada Única Escolar del Ministerio de Educación. Las obras para construir y mejorar más de 2.200 aulas de clases se dividirán en cinco zonas, donde cada una estará a cargo de un consorcio. Está toda la costa atlántica, la costa pacífica, Bogotá, el sur del país y el oriente del país. Vivimos el país en cinco regiones, son cinco consorcios distintos los que se han ganado esta contratación que comienzan a construir ya. La primera fase del proyecto Aulas para la Paz, que busca crear la infraestructura necesaria para implementar la Jornada Única en los colegios públicos del país, contará con una importante inversión. Vamos a invertir en esta primera contratación 350 mil millones de pesos, donde el gobierno nacional aporta el 70% y las entidades territoriales aportan el 30%. Al finalizar el cuatrenio, el Ministerio de Educación se comprometió a construir y adecuar 30 mil aulas de clases. El exministro Guillermo Perri, miembro de la Comisión de Expertos para una Reforma Tributaria Estructural, sostuvo que es indispensable aumentar el recaudo para garantizar la financiación del presupuesto de la nación. Este martes, en sesión privada, se reunió el Consejo Gremial Nacional y los miembros de la Comisión de Expertos para una Reforma Tributaria Estructural con el fin de dar a conocer los detalles de la propuesta presentada al gobierno nacional. Para los comisionados, la reforma es indispensable con el fin de buscar los ingresos necesarios que garanticen la financiación de los programas sociales del Ejecutivo. O uno aumenta los recaudos o el país va a tener que bajar los gastos en educación, en salud, en infraestructura. Entonces, va a haber que hacer una escogencia, qué tanto se reducen gastos y qué tanto se aumenta el recaudo. La pérdida, digamos, de ingresos por parte del fisco, pues se hace aún más necesaria la reforma tributaria y la reforma tributaria estructural. Es algo que nos están pidiendo las calificadoras de riesgo. Por su lado, el Consejo Gremial respaldó la propuesta de reducir la carga tributaria que hay sobre las empresas. Esta debe ser una reforma para la competitividad. La comisión de expertos espera un respaldo de los gremios a la propuesta en lo que considera una verdadera estructura tributaria para la equidad. El DANE reveló que la informalidad en Colombia alcanzó el 47,2% al cierre de 2015. La informalidad en Colombia se ubicó al cierre del año pasado en 47,2%, manteniéndose en niveles altos frente a otros países de América Latina. El resultado corresponde a las 13 áreas metropolitanas, mientras para el total, de las 23 ciudades del país estudiadas por el DANE subió a 48,5%. Según la posición ocupacional, el trabajador por cuenta propia representó 60,6% de la población informal. Por ejemplo, cuando crean el famoso empleo de los jóvenes para que los empresarios contraten jóvenes a seis meses con el único fin de que les den un certificado de experiencia, eso es una burla para el país y para los jóvenes. Los locales fueron la principal fuente de trabajo para los llamados independientes. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, anunció una reducción en las tasas de interés para los créditos de vivienda que otorga a los afiliados de la entidad. De acuerdo con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, mientras existe un incremento en los intereses en la mayor parte del mercado para la compra de vivienda, la entidad anunció una reducción significativa en las tasas a partir del primero de marzo. Personas que hoy están pagando el 11, el 10, el 11% en sus créditos hipotecarios y con el Fondo Nacional del Ahorro podrían estar pagando el 8% efectivo anual. El fondo también anunció que para quienes busquen créditos en VR tendrán un beneficio aún mayor. En este momento está pagando VR más el 5%, pero si traslada su deuda al Fondo Nacional del Ahorro puede llegar incluso a pagar VR más 4.5%. Hasta el momento el Fondo Nacional cuenta con más de 1.700.000 afiliados. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,33% a 1.196 puntos. La acción de Tablemac fue la que más subió con una valorización de 11,11% a 10 pesos. La acción de Bals y Mesa fue la que más cayó con una pérdida de 8,73% a 1.150 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencia Alba en Colombia al movilizar más de 41.000 millones de pesos. El precio del dólar se acerca a los 3.400 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.391 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.080 pesos y la venden en 3.110 pesos. Un euro cuesta 3.832 pesos con 2 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 16 centavos. El azúcar se transó en 13,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 27 dólares con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.025 pesos. La reina del carnaval de Barranquilla, Marcelo García Caballero, quiso casarse con Joselito el último día de la fiesta. ¿Será que lo logró? Lo verán después de comerciales cuando los espero desde la caseta pura gozadera en el remate del carnaval de Barranquilla. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la caseta Una Sola Gozadera, que es el remate del carnaval de Barranquilla. Esta es la residencia real en donde la reina ha decidido darle el último adiós al amor que se le fue, Joselito Carnaval. Así se vivió. El sábado del carnaval el rey Momo le propuso matrimonio a Marcela, pero el desordenado y alicorado pretendiente no le cumplió a su prometida y este martes la dejó plantada en el altar. Voy de blanco y como digo yo, desgraciado, desgraciado, me ha dejado de blanco después de siete años, de ser novia, yo no lo lloro, yo estoy embutada y todo. Pero al símbolo del carnaval no solo lo llora una viuda desconsolada vestida de blanco, sino también decenas de viudas de negro y huérfanos carnavaleros. Nadie sabe realmente cuántas viudas lloran a Joselito, pero lo que sí saben es que un año revivirá para dar rienda suelta al goce de los barranquilleros. Pero en la tarde los curramberos se dieron el último bocadito de tradición con la parada que se tomó la calle 85. El 2016 ya tuvo un motivo. Una vez más el carnaval de Barranquilla nos dio una muestra de devoción por la cultura y la parranda. Las cumbiambas bailaron por la calle 85 con la esperanza de volver el próximo año. Los negritos no se van sin sus morisquetas. Y las reinas desfilaron siendo aclamadas por el público. Por más de 20 años la Corporación Autónoma Gay ha trabajado para engrandecer esta fiesta y hacer un aporte magnífico de este hermoso carnaval. Y aquí su gran representante 2016. Los ríos de gente apostados a cada lado dieron cuenta de que ni en las últimas horas del carnaval el espíritu desfallece. Un verdadero caos con desaparecidos y balacera incluidos se vivió en el concierto del cantante colombiano Maluma en Venezuela. Disturbios, heridos y hasta desaparecidos dejó el concierto que Maluma protagonizó en Guanta, Venezuela a causa del gran aforo que superó la capacidad del lugar. Antes de iniciar el concierto los asistentes empezaron a publicar en las redes sociales el caos y pánico que se sentía en las inmediaciones del lugar. La situación dejó al menos 60 personas heridas, más de 300 detenidos y 50 menores desaparecidos. El show patrocinado por la Alcaldía de Guanta tenía entrada libre, pero los organizadores no previeron la acogida del colombiano en el país y se quedaron cortos en la logística. Balacera, botellazos, vías colapsadas y robos masivos fueron los protagonistas de la noche. Hasta el momento Maluma no se ha referido a los hechos. El camino de Mattel hacia la inclusión va a pasos agigantados. La empresa creadora de la muñeca más famosa del mundo, la Barbie, ahora ha diseñado una, inspirada en una futbolista lesbiana. La reinvención de Barbie va a pasos de gigante. En días pasados, esta muñeca revolucionó al mundo con una línea que se ajustaba a los cánones de la belleza real, iniciativa que fue recibida con mucha aceptación. Pero el camino de la muñeca más famosa del mundo no se detendría. Mattel, firma creadora de este juguete, presentó a la primera Barbie lesbiana. Se trataba de una figura inspirada en la futbolista norteamericana Aby Van Walsh. Durante un evento se hizo oficial su presentación, dándole así la bienvenida a esta nueva integrante. Aby, de 35 años y abiertamente homosexual, se ha convertido en un ejemplo para deportistas por su intachable carrera y reconocimientos, en el que se incluye el balón de oro femenino en 2012. Pero no solo esto hace parte de la inclusión. Para el lanzamiento de la Barbie Moschino, se utilizó a un niño que le gustan las muñecas, dejando ver que las líneas entre los géneros ya no son un obstáculo, ni mucho menos algo de que temer. Una evolución que sigue su camino. Hoy me despido desde la caseta Una Sola Gozadera y así también le decimos adiós a una nueva versión del carnaval que nos hizo disfrutar y reír muchísimo. Que tengan una muy buena noche. Nosotros nos vemos mañana desde Bogotá. ¡Chao! Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La tortura china de una estación de radio. Dos. Carta del expresidente de la ANDI, Fabio Echeverry, donde corrige lo incorregido. Tres. La matrona del Estado se somete a una lipoescultura. Uno, dos y tres después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. Uno, quienes somos amigos del fútbol, hinchas del Santa Fe o de millonarios, del Medellín o del Nacional, nos gusta y nos divierte escuchar en la radio, en la noche de los domingos los comentarios sobre los juegos de los equipos. Por eso nos alegra y festejamos el regreso de Luis Alfredo Céspedes con su programa Con la gente que me gusta a Antena 2 de RCN. Él y corresponsales de todas las plazas comentan los juegos del día. Céspedes le hace bien a la radio deportiva. Es ameno, es agradable, a veces buen crítico e impugnador, a veces buen halagador y lisonjero. Sin embargo, Antena 2 tiene como costumbre, en casi todos sus programas, identificar la estación cada 10 segundos, lo que resulta absolutamente insoportable. Es su primer juego en esa posición. Todo reportaje, entrevista, comentario, tiene en el fondo casi permanentemente la identificación de la emisora. Es su primer juego en esa posición. Lo que se convierte en un martirio, peor que la tortura medieval, cuando se colocaba la cabeza del reo bajo un grifo que soltaba una gota de agua cada 10 segundos, hasta perforar el cráneo del desdichado. Es su primer juego en esa posición. Los controles del sonido que activan la gota en Antena 2 deberían ser sometidos, como oyentes, a semejante penalidad como castigo a la tortura que se inventaron. Dos. Hace unos días dijimos en esta sección que el señor doctor Fabio Echeverry Correa, expresidente de la ANDI, había sido ciego defensor del señor Orlando Cabrales como presidente de la refinería de Cartagena, Reficar, bajo cuya gestión ocurrió el desangre total de la empresa. El señor Echeverry nos envía una carta en la que, entre otras cosas, dice Para su conocimiento y el de sus televidentes, yo nunca interviné en absolutamente nada de Reficar, porque esas labores las cumplía la Junta de Reficar y no la de Copetrol. Queda publicado el punto de vista del señor doctor Echeverry. Llamé a uno de los señores miembros de la Junta Directiva de Copetrol, quien compartió en el pasado funciones con el señor doctor Echeverry. Le comenté sobre la carta y me dijo lo siguiente. Todo lo que ustedes dijeron en el sentido de que Orlando Cabrales era rígidamente defendido por Fabio Echeverry como presidente de Reficar es absolutamente cierto. Tres. El gobierno está ultimando todos los detalles para ordenar uno de los recortes de gastos más grandes que se ha hecho en la administración pública. Será una especie de liposucción en todas las dependencias. A través de una directiva presidencial que se promulgará en los próximos días, se ordenará reducir todos los gastos del gobierno. Algunas de las cosas que se recortan. Campañas de aniversario. Promoción de entidades. Viáticos. Uso de vehículos oficiales. Costos de alimentación. Entrega de material promocional en eventos. Uso de fotocopias. Uso de celulares. Llamadas a larga distancia internacional. Suscripción a revistas y periódicos. Regalos corporativos. Horas extras. Además, se ordenará reducir el consumo de agua y energía y se recomendará a las entidades privilegiar el uso de sus auditorios y de sus espacios institucionales para la realización de eventos. Con el fin de reducir al máximo el alquiler de hoteles y centros de convenciones. El objetivo de la liposucción es reducir en un 10% todos los gastos del gobierno para que la administración pública quede como una sílfide. Voy a ver cómo le va al gobierno con esta operación. Si le da resultado, me someto a ella. En mi caso, como medida de prevención. Para evitar libras absolutamente indeseables. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra de Transporte, Natalia Bello, ¿le pareció bien el acuerdo para pagar el impuesto de los automóviles? Sí, 24%, no 76%. Hasta aquí las noticias. Ya viene Hashtag. Feliz noche.